El titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Paraná, Roberto Savioni, anunció que puso a disposición del Intendente Sergio Barisco su renuncia al cargo. La decisión ya habría sido comunicada con anterioridad al Presidente Municipal. El funcionario, en declaraciones a Canal 9 Litoral, esgrimió que faltan elementos y que hay trabas administrativas que impiden dar respuestas favorables a las demandas de la gente. Para Savioni ya no se le puede echar la culpa a la gestión anterior. La situación es la normal de cada uno que quiera hacer las cosas bien y por ahí no se puede. Es decir, nosotros asumimos una responsabilidad muy grande al aceptar el desafío que nos dio el Intendente y llevamos nueve meses. En estos nueve meses nosotros creo que dejó de tener posibilidad al gobierno anterior de que sigamos echando culpas. Tenemos que funcionar y tenemos la responsabilidad de los servicios. Y nos están faltando muchísima cantidad de cosas, por lo tanto le he dejado las manos libres al Intendente por si otro sin nada puede llegar a hacer algo en este lugar. O sea, usted pone a consideración del Intendente su renuncia. Sí, 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 totalmente, totalmente, porque estamos recibiendo demasiadas críticas. Hoy, si te tengo que decir, en lo que me he mojado de nada, conservación vial, hace días que no bachea porque no tenemos combustible, no sé por negligencia de quién. Tenemos dos motoniveladores y dos palas cargadoras para toda la ciudad, pero es un chiste. Tenemos problemas con los contenedores. Tenemos problemas con la recolección porque no están en condiciones las máquinas. Y, bueno, obra sanitaria carece también de muchos elementos, alumbrado público. Entonces, eso hace que uno también recapacite porque a lo mejor uno es el equivocado o a lo mejor alguien puede venir a hacerlo mejor con los mismos elementos que tiene. Con los que tengo, no puedo seguir. Mis directores, que se han comportado como corresponde, con los pocos que tienen, tampoco pueden seguir esa situación. Pero esta es una decisión mía y es propia. Tras el anuncio de Savioni desde la municipalidad, aseguran que el funcionario no presentó la renuncia. Al respecto, el secretario de Medios de Comunicación, José Escobar, consideró que Savioni es un funcionario de mucho valor para el gobierno. Tiene un área muy grande y extensa, donde están las partes más sensibles de la municipalidad, dijo en declaraciones al portal Nueve Ahora. Escobar agregó que servicios públicos es un área estratégica en la que Savioni se ha venido desempeñando muy bien y en la que ha debido poner el pecho a temas como inundaciones, lluvias y tormentas registradas en la ciudad. Yo sé que Savioni se dedica absolutamente a la función pública. Poniendo el cuerpo las 24 horas, remató el titular del área de medios de la comuna paranense.